El próximo martes, día 9 de diciembre, a las 12 del mediodía, tenemos en Madrid una reunión en un 99% técnica, y digo un 99% porque a esa reunión asistió el senador y el alcalde, con lo cual la parte política también estará ahí sentada, por si alguna decisión en ese momento hay que tomar o algo hay que comentar o decir, pero la reunión va a ser puramente técnica, donde va a estar el máximo responsable del Ministerio de Infraestructuras y el máximo responsable de seguridad del Ministerio del Interior.